...porque el piso que sabe que parecía alto de punto, el problema de poder dejarlo que hubo más allá que dejó otro patrón, pero entendían que quizás les iba a alcanzar con esto para la vía solita, y que iban a ganar minutos y podían no parar juntos y después acumularse todo, la manera que se ponía acá arriba y podían poderse todo partir así. ...y vieron también, con el cambio de evidencia, que el piso de todo el óxido... ...yo no tengo el piso de la policía, tengo el piso... ...quí poco... ...quí poco... ...que poco...